Con un recorrido por la gran sultana autoridades municipales, dieron la bienvenida al jefe adjunto de la administración de Belarus, Alexander Egorov y su delegación, quienes agradecieron por el acogedor recibimiento. La verdad que sentimos toda la admiración por lo que ustedes han podido conservar la cultura de su país y al mismo tiempo admiramos este sentimiento de continuar mimando sus raíces culturales, el folclore, todo lo que hemos podido hoy visualizar. El recorrido inició en el Centro Cultural Museo Convento San Francisco, donde la delegación de Belarus conoció sobre la historia de la ciudad de Granada, seguidamente se trasladaron a los tiempos precolombinos con un paseo en coche y luego dieron un recorrido por las isletas de Granada, donde expresaron sentirse maravillados por la flora y fauna. De haber recorrido las calles de la ciudad hemos visto a mucha gente con la sonrisa en la cara, eso quiere decir la hospitalidad que tiene el pueblo nicaragüense, la gente de Nicaragua y precisamente esta es la característica que une a los dos pueblos, el pueblo de Nicaragua con el pueblo de Belarus, porque igual nos comportamos con nuestros amigos cuando vienen a visitar nuestro país. De igual manera visitaron el Museo del Tabaco, donde conocieron sobre cómo elaborarlo y la alta demanda que genera y sobre todo cómo aporta al crecimiento de la economía del país, finalizando su recorrido por el Museo de las Hamacas y Café Sonrisa, espacio donde se demostró que Nicaragua practica la inclusividad. Para nosotros es muy importante dar a conocer toda la belleza arquitectónica, toda la cultura, la tradición, todo el paisaje natural que tiene Granada, que es un potencial turístico muy grande y realmente para nosotros es muy importante que el mundo entero conozca esta ciudad y que nos visiten, eso es lo más importante. Con imágenes de Ageno Robando, para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.